Todo era antiguamente cerámica nomás. No conocíamos nosotros de plástica, nada. Ve al cine, es todo humano, es mi trabajo. No, realmente molde. De mi papá su obra es una pieza única. Incluso en muchos casos él no se considera como artesano. Se considera artista porque él no crea en serie. Crea una pieza única, una pieza que tiene valor. Yo soy Mamerto Sánchez Cárdenas. Yo soy ceramista de quinoa. Yo estaba niño, yo empecé a hacer platitos chicos para celebración de sequía de quinoa. Mi padre, hacían ese tiempo para las fiestas, platos, vasos, porongos. Hacíamos todo lo que manera, a su gusto. Quinoa está reflejada en toda su obra de mi papá. Es un gran artista de la artesanía peruana. Sin él, tal vez todos los saberes del pueblo, los costumbres, las tradiciones, hubiese perdido. Nosotros realmente ya pensamos. Hoy día estamos acá. Mañana qué cosas vamos a hacer, qué trabajo. Es las cosas, planificación y todo. Las cosas tienen que criar. Lo mismo tienen que sacar a criar. Entonces ahí de respiración era para construir una iglesia. En general los artesanos van copiando, ¿no? Por ejemplo, las sirenas, las jarjachas. Las iglesias es en general lo más reconocido. Pavorreales hacía en mi sueño, donde había pintoras arriba en la pona, empezó a volar Pavorreales. Después sentó una poza arriba ahí. Ahí perdió. Entonces así desperté. De mi sueño yo digo, ¿en qué manera debe hacer mi Pavorreales? ¿En qué tiene que tener servicio? Pavorreales tiene que tener candelabro. Para enseñar tiene que tener un arte. Alumnos no están, uno solo, como todos. Pienso, deberé de ser, pienso, deberé de ser. Lo que estaba enseñando no era solo por amor a su gente, no era solo por amor a su pueblo, sino como que estaba sembrando, ¿no? Por ejemplo, él siempre decía, no hagan artesanía comercial, hagan artesanía artístico, así para que el mundo, pues, nos admire, ¿no? Sobre artesanía me molesta porque trabajan por el molde. Composentos de diferentes formas sacan, de diferentes tamaños sacan objetos. Él nunca usó molde. Los waris ya usaban para la cara, usaban molde. Y mi papá justo, esos tipos de molde solo tienen para la cara. Los artesanos de ahora hacen, pues, con yeso y él hace de cerámica solo esa cara. Mi papá es apasionado por su trabajo y es feliz con lo que hace. Es feliz. Si ahorita no está haciendo, es porque, por problemas de salud. Cuando hay mi trabajo, yo estoy más feliz. Cuando no tengo trabajo, yo estoy en casa. Ajeno, parece que no tiene nada. Cuando le dan ese nombre de gran maestro en año 2000, se sentía, pues, este, satisfecho, ¿no? Porque todo su sacrificio no ha sido en vano, pues, ¿no? Y a él le gusta, le motiva cuando la gente aprecia, valora, aunque no compra, que admire su trabajo. No ha habido en Quindua mismo, no ha habido ceramista. No, ha habido. Yo soy de campo, pero realmente, cuando llegué a mí, la gente de Quinduinos, me reticaban. Lámide a tierra, mano hueco, todos me desbordaban. No sé cuál será que realmente reticaban a los ceramistas ahí. Yo le digo, gracias, nada más. Yo no puedo discutir a ellos nada. Discutiendo, ¿qué cosa vas a sacar de mí, papito? Nada. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.